Hola, familia de Teatro Círculo, les habla Nalis Figueroa, se me olvida presentarme, hago este tipo de cosas y siempre se me olvida presentarme. Tenemos hoy a Raúl López, el director del grupo, ¿verdad? O compañía de baile, ¿cómo lo dirías? Bueno, estamos en grupo, bueno, es un grupo, vamos a llamarle grupo porque compañía es, se puede decir compañía, pero es un grupo, en general es un grupo. Pues el grupo de danza folclórica mexica, danza folclórica, y también tenemos a nuestro director artístico fundador, José Cheo Oliveras. Pues mira Raúl, cuéntanos un poco de ti, ¿cómo fue que comenzaste en este mundo del, del, ¿cómo se llama? De la danza folclórica, ajá. Es una historia muy chistosa. Este era, se podría decir, en middle school, que comencé a hacer esto por no querer asistir a las clases de physical education, de esta, ¿cómo se dice en español? El de física. Educación física, ajá. Física. Yo creo porque era muy penoso, no quería, o sea, no quería estar en el baño de los, por decir, en el baño de los hombres, no sé, no, me sentía muy incómodo. Y muy, yo era muy, una persona, una persona muy reservada. Y no quería, y no quería. Entonces, cuando estamos en, en, en sexto, para, para, cuando estamos, entramos al middle school, al tercer, el tercer grado, que es el séptimo, en seventh grade, tenemos que escoger una actividad. Either, um, deportes, música, o, o sería, ya sería otra, otra cosa. Entonces, yo quise entrar, quise entrar en deportes, pero cuando les, yo les pregunté a mis padres que si podía, especial de mi mamá, ay no, mijo, te vas a quebrar la pierna, te vas a lastimar, no quiero que te uses eso, que no sé qué, y le digo, ok. Entonces, entonces, la otra oportunidad era la banda, la música en banda. Y pues nosotros, los, los recursos nos, no éramos de, de, de decir, bueno, te compro esto, te compro el otro, no éramos de eso. Entonces, eh, le dije a mis papás, dije, ¿qué trae la música? Pero tenemos que tener un instrumento. Y la Sede, por mi hijo, no tenemos dinero, este, no podemos ayudar en ese, en ese aspecto. Dije, bueno, la última opción era la danza, que estaban ofreciendo la danza, y, pero yo, a penosa, porque te era a penoso, dije, ay, pues, ni modo, entró a la danza. Pegué al tiempo, ya me enteré que en la música, en la banda, te prestan los instrumentos, y solamente las entregas al final del año. Entonces, sí, como que, bueno, ya, al final, ya, ya estoy aquí, ya tomé la clase, lo que sea. Entonces, entré a la clase, muy penoso, éramos como solamente dos, dos varones, y los eran como doce mujeres en, en, en la, en el grupo de danza. Es una, una clase que se comenzó a formar, dando crédito, entonces, era, era así como que muchos varones o muchos hombres no, no estaban porque estaban muy entrados en el deporte. Pero los años pasan, ya, ya comienzan a enterarse, ya, demasiados varones entran, entonces, sí, como que cada quien quiere, quiere estar ahí. Pero esto fue en México o en los Estados Unidos? En Estados Unidos, en, en Texas, en Texas. Entonces, pero mi familia, yo, 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 vengo de una familia que les gusta bailar. Van, van a las quinceñeras, a las bodas, y están baile y baile, y mis, mis primidades se acaban a bailar, y que, vamos a bailar a Raúl, vamos a bailar, así como que, ok. Entonces yo era como el que me venían a buscar para bailar, y dije bueno, eso como que ahí comenzó. Yo me acuerdo también una vez que estaba muy pequeñito y nos metieron durante la escuela, nos metieron a bailar, flucórico, entonces yo muy emocionado, mi mamá nos vistió a mí y a mi hermana, que éramos yo y a mi hermana, entonces me pusieron una camisa blanca con el alacate rojo, pantalones negros, pero mis pantalones estaban un poquito húmedos porque yo me los cago de lavar. Entonces me dijo vete para el sol, yo así con mi uniforme puesto en el sol, esperando que nos fuéramos para la presentación. Bueno, al final llegamos, yo no alcancé a bailar porque llegué tarde, pero mi hermana se alcanzó a bailar, y solamente mi mamá me buscó una muchachita que tenía un vestido de china poblana, y dijo te puedes tomar una foto con mi hijo, y la muchacha sí, sí, sí. Entonces esa es la única foto que tengo, recuerdo que fui esa presentación, no bailé, pero solamente me puse mi camiseta blanca, el pelacate rojo, el pantalón negro, y nunca bailé. Hasta ahí, hasta que encontré, ya entré a 7, al grado 7 en middle school. Entonces de ahí es entonces, la demás historia, hasta ahorita tengo unos 20, 20 plus y más años en la danza. Los últimos años ha estado como que muy, como te puse, que sí, que no, que el trabajo, movimiento, me muevo, no me muevo, y entonces como que la danza siempre lo tengo, pero no tengo el momento para. Entonces, desde ahí comencé, desde chiquito comencé, me encantó la danza, me encantó lo que decían nos en la high school. Ya después de la high school tienes que audicionar para el grupo de avanzados. Gracias a Dios, el primer año que audicioné la hice, entonces duré cuatro años en la high school, en la danza. Y me encantó porque siempre teníamos una, dos conciertos, unos en noviembre, otros en marzo. Uno en noviembre era tipo todo mexicano, todos los bailes eran mexicanos, ya en marzo era latino. Ya teníamos a flamenco, teníamos a España, teníamos a Perú, teníamos a Venezuela, teníamos a Bolivia, Panamá, todo lo latino. Entonces teníamos un show mexicano y un show latino. Entonces todo esto, eso me encantó, me llamó mucho la atención. Alcine para el Principal Dancer no la hice, pero hice el bailarín del año. Entonces sí, como que ya, ya la hice, ya me gustó, me encantó. Luego de ir al colegio, entre el colegio, la universidad, comencé en un grupo, después ya lo dirigí, lo dirigí el grupo de la universidad de Texas A&M University of Kingsville. Me regreso, me ganó, comencé a ser maestro de arte. De ahí comencé a hacer clases para los niños de middle school. Ya fui maestro de arte y maestro de danza. De ahí estuve todo eso hasta que ya me salí de educación. Tuve una oportunidad de moverme para Colorado. En Colorado, en Colorado, me dio una oportunidad de trabajar con la compañía de Aspen, el famous Aspen Santa Fe Public Company, que tenía una parte, un branch de danza folclórica. Entonces ahí fue cuando entré, me contrataron para After School Program, para los niños de la escuela, después de la escuela, y tener un grupo de clases de danza para los niños. Afortunadamente, solamente de nueve meses, me encantó, me encantó mis clases a los niños, enseñándose a bailar, pero no me sentía muy a gusto porque era un pueblo muy chiquito. Un pueblo de una calle, unas cuantas calles, me desesperaba mucho, el clima era muy frío, los días grises, y pues para mí no, no funcionaba. Me regreso, pero antes de eso yo había adicionado para la compañía de Amalia Hernández de México, que en ese tiempo tenían una idea de hacer una compañía USA en San Antonio. Entonces yo adicioné para esa compañía, la hice, me moví para Colorado esperando que me amaran. Al final me llamaron, que supuestamente se iba a hacer la compañía. Me regreso emocionadamente, me comienzo a llorar con mis niños, que me voy, y los niños así como, que no te vayas, no se vayas, profesor, y la lágrima, los ojos llore, 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 porque ya mi sueño, uno de mis sueños era de estar con esta compañía de México, pero que sí iba a ser, sí iba a ser a Estados Unidos. Afortunadamente no se hizo la compañía. Me regresé. Me regresé a Texas, pero me moví para Austin, Austin, Texas, por dos años, esperando que se hiciera la compañía, no se hizo, pero bueno, las cosas pasan por algo, me quedé dos años ahí. Agarré otra oportunidad de moverme para California, adicionar para un tour con la banda Los Lobos, la banda famosa de los, East LA Band, Los Lobos, hicieron una gira y estaban buscando bailarines, porque querían ser un tipo de show mexicano, y buscar a bailarines. Fui, adicioné, hice el tour, me contrataron, hice tres meses de gira con el grupo este, de los banda Los Lobos. Muy, una experiencia muy bonita, muy padre, lo haría, lo haría otra vez. La experiencia es muy, es muy bonita cuando está en el escenario, y estar frente de un grupo muy famoso de los Estados Unidos y de todo latinoamericano, se sentía muy, muy padre. O sea, el plazo de la gente. Pero ¿y cuándo fue que tú dijiste, mira, ya, se acabó esto, yo voy a tener mi grupo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Esto siempre lo tenía en mi mente, siempre lo tenía en mi mente. Lo que pasa es, nunca he estado en un lugar muy fijo, nunca he estado de lugar en lugar. Y como dice mi mamá, y nunca, tú nunca vas a sentar cabeza, nunca, ¿qué te pasa? Que no sé qué, ¿por qué no sientes cabeza? Que hasta, bueno, así soy yo, no sé, me gusta, si no algo no me gusta, yo me muevo, sigo buscando otras cosas, sigo intentando otro. Pero mi pasión era la danza y el arte. Pero aquí en Nueva York, desafortunadamente, no hay un grupo muy, que se diga tradicional, tradicional. Sí hay grupos, se respeta, como yo siempre lo he dicho a todos, yo respeto a los instructores, respeto sus ideas, respeto los sueños que tienen, las ideas que tienen, también se respeta. Más, yo embargo, no, la tradición para mí es algo que me conecta mucho con mis raíces. La tradición para mí es, es como decir, sagrado. Para mí la tradición es decir, es puro. Entonces, eso es lo que yo quiero. En Nueva York, lastimamente, no lo hay. No lo hay. Los hacen más modernos, más contemporáneos, que es muy bonito también. Es una forma de deslizarse de la danza, pero la tradición lo hace falta. Hace falta mucho la tradición. Y gracias, yo estuve esta oportunidad, aquí con el señor José, que me dio esta oportunidad de hacer algo que yo siempre he querido, de formar un grupo tradicional, de danza mexicana, y expresarme, expresar lo que yo he aprendido, expresarme lo que yo de dónde soy, y expresarme ese amor a mi cultura mexicana. Entonces, ahí como que ya fue como que, cuando tuve esta oportunidad, dije, no, esta no la voy a dejar escapar. Tuvo miedo, yes, sí, José, tuve miedo al principio. Muy, muy, una, como te dices, es una, me tomé, me tomé un poquito de riesgo, pero a la misma vez, tomé un poco de miedo, porque, pues, me aventé a cielo luego, al, al, como se dice, me aventé, y dije, bueno, esa es la oportunidad, esa es la oportunidad que tengo, para, comenzar esa, esa, esa compañía, o ese grupo, eh, esa organización, eh, de una, de un grupo de danza mexicana tradicional, eh, y es lo que estamos haciendo. ¿Sabes qué? Yo, escucho a Raúl, y me, me, me regocijo, porque nosotros, en Teatro Círculo, definitivamente, tenemos una intención de, tenemos nuestra propia agenda cultural, y una de las cosas que queremos es, naturalmente, eh, servir de incubador, a grupos emergentes. Eh, así lo hicimos con el grupo Al Margen, el grupo de flamenco, que, hemos estado colaborando con ellos, por, ya cinco años, y cuando surge la oportunidad de hacer lo mismo con Mechica, le dije, por supuesto, nosotros siempre buscamos la manera de cómo, nutrirnos de, de estos grupos emergentes que tienen mucha energía, mucha creatividad, es increíble cómo esa energía, eh, nos retroalimenta, ¿no? Y la, y la oportunidad, ¿no? para nosotros de, de, de incubar a este grupo, que este es el primer espectáculo que van a hacer, o sea, esto es realmente el nacimiento de Mechica, en, en, en las tablas neoyorquinas, en las tablas del mundo, ¿no? Es el primer show, y, ah, y cuando aparece esta oportunidad, pues yo dije, por supuesto, hagámoslo, estamos súper contentos, hay un punto de convergencia, hay un punto común, que, que pasa con Mechica, que pasa con Teatro Círculo, es que ambas, ambas organizaciones, tenemos un acercamiento un poco arqueológico, al, al, a lo que hacemos, nosotros al Teatro Clásico, ellos a la, a la danza folclórica, y hay una conexión, que nos une, y que, que realmente me, me satisface, ¿no? Incubar a un grupo, que de alguna manera, está haciendo en la danza, lo que nosotros estamos tratando de hacer, con el Teatro Clásico. Así que estamos súper contentos, y, y ver, y ver cómo este grupo empezó, con cero integrantes prácticamente, a cómo empezaron a desarrollarse las audiciones, los ensayos, etcétera, al espectáculo, que está prácticamente ya montado, o sea, ha sido un proceso fabuloso de ver, y muy, 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 que me satisface, me satisface, saber que estamos, de alguna manera, dando algo a los grupos nuevos, ¿no? Teatro Círculo ya tiene 28 años, y tenemos la responsabilidad, también, de empujar, y auspiciar grupos nuevos, ¿no? Y, totalmente satisfechos, con el trabajo de Menchica. Así es que, ojalá, la gente, tenga la oportunidad de ver, este grupo, que tiene, una distinción. Yo he ido a ver otros espectáculos, de baile mexicano, de otras compañías, aquí, en la ciudad. Esta compañía, se, se distingue, particularmente, por lo que dice Raúl, ese acercamiento, lo más cercano, a baile arqueológico, ¿no? En este caso, es La Polca, lo que decidieron hacer, ¿no? Pero son, son diferentes versiones, diferentes bailes de La Polca, en diferentes regiones, etcétera. Y es un espectáculo, lindísimo, lindísimo. Y yo, yo sé, yo, yo no sé nada, de La Polca, de la música norteña, no. Viviendo en Puerto Rico, siendo caribeña, tú sabes, a menos que me vaya, a vivir a Estados Unidos, donde viví, fue en Nueva York, Carolina del Norte, pero no en el sur, Texas. No sé, no conozco la música. Y entonces, es una oportunidad también, para gente, va a haber público, que ya conoce, este tipo de música, y de baile, y va a ir, porque, sí, quiero ir a ver, la música de México, claro que sí, pero hay otra gente como yo, que dice, oye, déjame ir a ver, qué es esto, y entonces, buscando información, más la información, que tú me has dado, que entonces yo, este, leí, o sea, que esto, la polca es una combinación, o sea, una función de, de los rituales indígenas, de México, combinado con la polca europea, o sea, es como que, ah, y entonces también, el asunto del vestuario, que te pregunté, que Cheo fue el que me dijo, oye, pero, pero, pero cuál es el sombrero, pensando en, en las fotos para la publicidad, que te pregunté, y tú me dices, el sombrero de vaquero, y yo, ah, o sea, que por poco pongo, una foto que no representa, lo que se va a mostrar, o sea, que esto no es, ahí, a lo loco, a eso es lo que me refiero, que muchos grupos aquí en Nueva York, no tienen ese conocimiento, de que hay más, de solamente del típico Jalisco, el, 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 el costume del charro, con la mujer, con el, el vestido de, de listones, el Veracruz, que es siempre todo blanco, o sea, la gente aquí no sabe, no, no es que no quiero que no sabe, no están informados, no están informados, no tienen el conocimiento, el conocimiento, de que hay más allá de esos, esos bailes que se hacen aquí en Nueva York, que solamente son de Veracruz, Jalisco, eh, uno de Yucatán, por decir, ahorita se está haciendo, se está viendo mucho la, eh, la, la Guelaguetza, que es de Oaxaca, que se está, ya en Nueva York está aceptándolo, ya está como conociéndolo mucho, porque hay grupos que ya están como, eh, expandiendo esa, 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 esta, eh, esa información, eh, knowledge, entonces, es lo que yo también quiero hacer, quiero que sepan que hay más de lo que están viendo, eh, estos, que los que venden estos grupos, como digo, se aprecia, se aprecia, se aprecia que siguen la cultura, se aprecia que, que siguen trayendo bailes o tradición, eh, pero, hay muchos que lo hacen por, un hobby, hay muchos que lo hacen que, ah, pues, se me piden una presentación, vamos a poner, vamos a poner algo, hay muchos que solamente bailan festejos, como, el día de la, de la Virgen de Guadalupe, eh, que solamente bailan para el 16 de septiembre, que solamente bailan para, el 5 de mayo, entonces, no es un, un, un grupo, hay grupos que siguen adaptando, y siguen cambiando, siguen renovando, siguen, eh, experimentando otros bailes, solamente se queda en lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y, y es lo que quiero quebrar, es lo que quiero, que es lo que quiero hacer, quiero que, no hay solamente esto, hay esto, hay esto, hay esto, y hay esto, y hay esto, vestuarios diferentes que no se han visto, que no se van a, que nunca yo he visto, desde que yo he estado aquí en, en Nueva York, casi, casi seis años, o sea, seis y medio, no he visto más de lo que es, lo, lo típico, lo típico, lo típico de Veracruz, eh, Jalisco, y, entonces, yo quiero hacer un cambio, bueno, el grupo quiere hacer un cambio, el grupo quiere hacer un cambio. ¿Sabes qué, cuando hubo el proceso de audiciones, fue interesante, porque, porque como era polka, que los bailarines, no están acostumbrados a bailar, o no saben, necesariamente, fue interesante ver ese proceso, como estos bailarines, ya muchos, con mucha experiencia, ¿no? Estaban como, espera, ¿cómo es? ¿Qué es esto? ¿Cuál es este paso? No sabemos, o sea, aún los bailarines con experiencia aquí, ¿no? No, no tienen exposición a la polka, ¿no? Necesariamente. Así que, ese es un ángulo, esa es una cuestión bien única del espectáculo, que, que, o sea, rara vez, yo no he visto, Raúl, yo no sé si tú, pero, yo no he visto ningún espectáculo de polka, en Nueva York, no, yo no he visto ningún polka, me dicen. No, no lo he visto, no lo he visto, tal vez puedan que tengan una canción, dos canciones de una, de una polka, pero, o sea, no, no lo he visto, no sé si tienen el conocimiento de la polka, no sé si han investigado de la polka, porque es un proceso, es un proceso de investigar, por qué se baila así, y por qué se visten así, por qué ese vestuario, por qué tienen que agarrar a las mujeres así, por qué las mujeres tienen que agarrar el sombrero al hombre, por qué tienen, o sea, no hay detallitos, entonces, mucha gente solamente lo baila por bailar, pero no, no investigan, no, no van más allá del baile, solamente, ay, la música está chévere, me gusta, se oye bonita, pongamos unos pasos, y ya, no hay explicación. O sea, que mi chica, mi chica baila la polka por diseño, no por casualidad, ¿no? Claro. ¿Cómo decir? Sí, como digo, por ejemplo, las polkas vienen del europeo por el acordeón, la trompeta, el saxofón, todos esos instrumentos que en México, la verdad, no, antes no, no lo había, solo me había visto la guitarra, solamente los tambores, los aztecas y todo esto, entonces, y todo era de, antes más eran de piedra o de madera, y todo era hecho a mano, que tenían significado los aztecas, los mayas, entonces ya fue evolucionando con los inmigrantes de Europa, de España, los españoles tienen mucha influencia de Veracruz, como el zapateo, entonces tiene mucha influencia de España, los nortes, que somos yo, que soy del norte, tenemos mucha influencia de la acordeón, la flauta, del saxofón, of course, la guitarra, todo eso, entonces eso, cuando se comenzan a hacer ya las polcas, este, en específicamente este show, las polcas, tenemos cuatro regiones, que es Tamaulipas, no, perdón, Nuevo León, Chihuahua, Coahuila, y Sonora, que son polcas, cada región tiene su diferente polca, estilo, pasos, vestuario, afortunadamente no pudimos hacer Tamaulipas, que falta Tamaulipas, y falta, era otra poleta, Baja California, norte, y si no me equivoco, Sinaloa, estos, esos tres regiones, que faltaron, pero como el tiempo, los que no tenemos, tuvimos que cortarlo, pero aún así, vamos a, a representar, y a hacer un show, que en México se hace mucho, cada año se hacen las competencias, de concursos de polcas, entonces, estas regiones, que mencioné, van a competir, van a competir, se ponen en un escenario, compiten por parejas duetos, y representan su polca, su estilo, sus pasos, sus costumbres, sus vestuarios, al final, ponen todos, en la pista, están compitiendo, y escogen, el polquero, más, más, más bien representado, entonces, uno no puede ser, un año puede ser de Tamaulipas, un año puede ser de, de, de Sonora, entonces, es algo que mucha gente va, y lo, y lo ve, y lo ve, ve el, el programa, y, y es muy, muy alegre, muy, muy, la gente los tienen, en la, en la dorilla de las sillas, porque, quieren que su favorito gane, entonces, y el público selecciona, ¿verdad? Eh, bueno, tienen jurados, tienen jurados, pero, en esta versión, no es, en esta versión, dáselo al público, en esta versión, yo quiero, yo quiero incluir al público, yo quiero que el público, que sea parte de, yo quiero que el público, eh, entienda, o que, se lleve una imagen, de lo que, lo que pasa en México, en estas polcas, eh, en estos concursos, yo quiero que la gente, sea el jurado, eh, yo quiero que la gente, también se, que sea parte del show, porque he visto que mucha, muchos shows, eh, la gente va, a gustar el show, va a ver el show, aplaude, pero yo no siento, que la gente, a veces no está incluida, y yo quiero que, en este show, en particular, que la gente sea incluida, que, que se sienta parte del, del show, eh, es lo que quiero transmitir, en este show, el concurso de las polcas, polcas de, de México, entonces, estoy representando, en cada región, más o menos unos siete minutos, de cada región, de unas, unas dos, tres canciones, eh, para que se distingan, los estilos de polcas, los vestuarios, y al final, traerlos, las cuatro polcas juntas, ya el público, ya el público decide, cuál es la mejor, que ha ido de Guston, ya sería por vestuario, por paso, o lo que sea, pero quiero tener, esa esencia de, de, de show, de estilo, en este show. Gente, y este show, del que está hablando Raúl, se llama, Así se baila en el norte, que se va a presentar, en Teatro Círculo, del 18 al 25 de febrero, tiene música en vivo, tiene músicos, va a tener 12 bailarines, eh, va a ser presentado, en el Chain Theater, donde hemos estado presentando, esta temporada, las obras, que es en el 312, de la calle 36 Oeste, en el tercer piso, y pueden buscar más información, en teatrocirculo.org, comprar los boletos, en teatrocirculo.org, diagonal, tic, tenía que decir esta información, porque si no, o sea, ¿cómo se va a enterar? Bueno, además de que, el precio es súper baratísimo, es un precio accesible, para todo el mundo, solamente 20 dólares, para el espectáculo, eh, y es un espectáculo, eh, la gente se va a ir bailando, porque, los ensayos que yo he visto, esta, la polca es tan, es tan demandante, de los bailarines, tan rápida la música, es impresionante, ¿no?, la energía, que, que, que este baile genera, así que yo sé que, ese público se va a ir, eh, prendido, del teatro, porque el espectáculo, es muy estimulante, es una cosa, es una, una bofetada de energía, es lo que es este espectáculo. Sí, yo veo los videos que me manda Raúl, y yo veo como, y me van diciendo que sí, uno, y ahora el otro, y el otro, y yo, wow, estoy loca por verlo, loca por verlo. Es algo que queremos, queremos que sea algo nuevo, para Nueva York, algo que la gente se lleve, especialmente a gente, que ya no puede ir a México, o que no tiene, que lo haga, hagámoslo recordar, hagámoslo recordar, ay, ese es, ese es mi, de ahí soy yo, yo he bailado así, o mi abuelito bailaba así, o mis abuelos, o mis asentos bailaban así, entonces, quiero que la gente se lleve, eso en el corazón, que se lleve eso, a la casa, a su casa, que, wow, nunca he visto un show así, o me recuerda de, de mi, de mi pueblo, y aparte, queremos, con este show, hacer un poquito de ruido, no un poquito, más de un poquito, queremos, queremos anunciar, que ya hay un grupo nuevo, queremos anunciar, que hay un grupo tradicional, queremos anunciar, que hay opciones, entonces, quiero, queremos hacer eso, y queremos que este show, atraiga más bailarines, para hacer, ahora sí, hacer una, una, una compañía, bien, bien hecha y derecha, y, y andar de gira, uno de mis propósitos, es de gira, llevar a esos chamacos, que no han tenido una experiencia, de ir a otros lugares, o experiencia, de trabajar con otros maestros, que en este, en esta ocasión, traje un maestro, de North Carolina, de Julio Ruiz, él me puso, Chihuahua, y colaboramos con el Nuevo León, Estado de Nuevo León, entonces, este maestro, yo lo conocí hace muchos tiempos, en las, en las conferencias de danza, en Texas, en Texas, se hace muchas conferencias, de danzas, que vienen maestros de México, a enseñarnos, enseñarnos, lo, lo, lo tradicional, lo, lo que se, lo que van a investigar al pueblo, a platicar con el pueblo, por qué, por qué esta razón, por qué este paso, entonces, son maestros, que tienen el conocimiento, de los, de la danza mexicana, y con nosotros, con, con mucho orgullo, aprendemos de ellos, y con, y ese amor que tenemos, este, lo, lo llevamos a transmitir a otros bailarines, a estudiantes, entonces, ese es el, el, yo creo que ese es el, la manera de continuar esta tradición, con, con estas nuevas generaciones, que, para que no se pierda, porque lastimamente se está perdiendo, como, yo creo, a lo que vamos platicando ahorita, se está, se va perdiendo la tradición, porque muchos no lo siguen, los, los padres cambian de, de environment, de, de, de lugar, y cambian de, de estilo, cambian de, y está, a comparar, a comparando a los, a los, a los estilos americanos, entonces, traen a la nueva familia, nueva generación, entonces, ya no los, están incluyendo, en la tradicional, mis papás, gracias a Dios, siempre me apoyaron, eh, nunca, nunca, ellos no eran bailarines, no eran nada de esto, de la danza flucórica, más embargo, eran mexicanos, de, de Tamaulipas, pero siempre, yo siempre me gustó lo, lo, lo mexicano, no sé, me llamó la atención, no sé si los colores que tiene México me llamó mucho la atención, mi arte de artístico, yo también soy artístico de pintura, entonces mis pinturas son la danza mexicana, todo lo que tiene que ver con danza mexicana, bailarines, todo lo que tiene que ver con México, tequila, el maguey, el agave, entonces todas mis pinturas reflejan mucho mi cultura mexicana, entonces tener dos cosas que me gusta, que la danza y el arte, y compartirlas y mezclarlas juntas, es algo que me satisfeche mucho, entonces hay que seguir, hay que no perder esa cultura. Todo el mute, te queda el mute. Pues sí, ya saben, como parte de, no, espérate, The Dance Series 2023, Teatro Círculo Extrae, a Mechica Danza Folclórica en su debut mundial. Claro, ahí estaremos, no lo pierdan, no lo, vayan, les recomiendo, no se lo van a, no se lo van a, es algo que va a tener de qué hablar, entonces los esperamos. Les esperamos, Corillo, les esperamos, gracias Cheo. Gracias a ustedes, y evidentemente estamos súper, súper felices de ser el vehículo para este nuevo grupo, muy, muy bien. Gracias a ti, gracias a ti José. Gracias Raúl. Gracias, gracias a ustedes. Pues les vemos en el Teatro Chain Theatre del 18 al 25 de febrero. Gracias. Gracias, chao. Gracias.